Tenemos nuevo soporte para el mazo ciber dragón en forma del ciber dragón infinito y en forma de la ciber emergencia Además tenemos una nueva habilidad exclusiva para Saint Trusdale y en este video vamos a ver si realmente el mazo ciber dragón vuelve a meter miedo o simplemente se queda como un mazo promesa Acá activamos nuestra habilidad ciber estilo inmortal bajamos al Nyster descartando al Gers Efecto del Nyster nos permite revivir al Cidra tenemos por acá al núcleo ciber dragón nos traemos la ciber planta de reparación Efecto de la ciber planta nos traemos al soldado de la galaxia activamos la habilidad volvemos a todos los monstruos de nivel 5 Nos traemos al Nova descartamos al Cidra nos traemos al soldado de la galaxia para buscar otro soldado de la galaxia Efecto del Nova nos traemos un Cidra y hacemos encima de nuestros dos soldados de la galaxia Si eran dos no era un Cidra y un soldado hacemos al Vimana Coronomalo y encima del Nova nos traemos al ciber dragón del infinito Pude bajar soldado de la galaxia y hacer doble Vimana si pero en esta partida no estaba jugando doble Vimana Pero puedes dejar hasta tres negaciones dos de monstruos y una Omni negación El rival nos activa el Dark Hole se lo negamos con el Ciber Dragón del infinito Tiene el Nebula en la mano y nosotros lo vamos a negar con el efecto del Vimana A Mimir parece ser que no el rival se va por el número 107 dragón tachónico de ojos galácticos con su arte alternativo Se coloca la counter se va por el fotónico efecto del de armadura completa truena una carta boca arriba Ahora se va por el de la hoja cifrado efecto truena una carta en el campo efecto del Vimana para ver si lo negaba y gastaba su counter Pero no nos deja el campo totalmente libre y ahora tenemos que luchar contra una counter Activamos el efecto del núcleo y nos traemos al Gers para que active el efecto y se vuelva de nivel 5 Efecto del soldado de la galaxia nos traemos otro soldado de la galaxia y activamos ahora la sobrecarga de fusión Para traernos al dragón de la devastación Kimeratech y obviamente forzarlo a que active la counter Eso nos da la posibilidad de traernos al Nova, efecto del Nova, desacoplamos, nos traemos al Nightster Efecto del Nightster, podemos revivir al Ciber Dragón del infinito Me lo robo, tírale lanza, tírale absolutamente lo que quieras Pegamos, pegamos y se acabó Que buena, que sabrosa y que épica remontada contra estos taquitos Tío Noren, parece que estoy ciego porque no veo la ciberemergencia en el mazo Mira crack, el mazo funciona bien sin la ciberemergencia Obviamente si tú tienes la ciberemergencia, el mazo te va a funcionar mejor En este video lo voy a grabar sin ciberemergencia porque número uno no la tengo Y número dos estuve jugando muchas, muchas partidas y créanme que no la extrañé demasiado E incluso yo te diría que esta carta máximo consigue dos copias Si, no me volví loco, de verdad, máximo consigue dos copias Es una carta muy buena pero solo la puedes activar una vez por turno Y realmente en este mazo tú prefieres llevar más monstruos que más cartas de magia Porque para invocar al soldado de la galaxia tienes que enviar otro monstruo de luz Para invocar al náster tienes que mandar otro monstruo de tu mano al cementerio Para invocarlo de manera especial Por lo tanto, mientras más monstruos lleves, mejor De todas formas no te preocupes, te voy a dar posibles cambios y posibles sustituciones En caso de que te falte alguna carta Tenemos la skill ciberestilo inmortal No puedes invocar de modo normal ni especial monstruos Excepto monstruos máquina y dragón ciber Así como monstruos máquina de luz de nivel 5 o mayor Excepto invocaciones especiales desde el deck extra Efecto número uno Durante tu main phase mandas un ciber dragón de tu deck al cementerio Y efecto número dos Durante tu main phase puedes hacer que todos los monstruos que controlas Sean de nivel 5 hasta el final de este turno Ahora bien, el segundo y el primer efecto O sea, los únicos dos efectos que tiene la skill Porque esta es una restricción Los podemos utilizar una vez por turno Las veces que queramos por duelo Una habilidad normalita Ya estamos acostumbrados a habilidades tan rotas Que este tipo de habilidades no son malas Pero siento que nos quedó un poco a deber Sobre todo hablando de un mazo muy querido por la comunidad Que son los ciber dragones Ahora, yo llevo 3 ciber dragón Yo llevo 3 ciber dragón Llevo también una copia de el caillu destructor de estrellas Ya que te lo puedes buscar con la ciber planta de reparación Llevo 2 soldados de la galaxia Antes estaba jugando 3 Pero normalmente solo vas a bajar 2 Además de que su efecto de búsqueda es una vez por turno De todas formas, si tú quieres llevar la tercera copia del soldado Puedes quitar el sidra Una copia del sidra Y meter el tercer soldado Llevo únicamente 2 núcleos Esta carta es muy buena y te puedes añadir una cantidad increíble de cartas ciber Desde tu cementerio a tu mano El gran problema es que sin la ciber emergencia Y como en esta versión yo no llevo la fusión de juego rápido La verdad es que únicamente con 2 núcleos voy sobrado Llevamos 2 ciber dragón náster Esta versión también la quise hacer free to play Para aquellos jugadores que solo piensan abrir la pick up box Y comprar una máximo 2 estructuras Por lo tanto no quise meter la tercia de náster Que de hecho si tengo la tercia Tenemos un herz Tenemos unas droplet Y un ciber sistema rep Una sobrecarga de fusión Dos lanzas prohibidas Una ciber planta de reparación Y dos explosiones del bombardeo En el deck extra un dragón de la devastación Quimera Tech Un ciber dragón del infinito Dos nova Un avispato perforador conductor Dos bimana Un arsenal senmaoi de cuerda Y un ciber dragón ciega Esta carta con una copia es suficiente Si tienes 2 y a lo mejor no tienes al avispato Podrías optar por meter la segunda copia Yo creo que este deck extra es el genérico Es el que la mayoría de la gente tiene que llevar Porque realmente llevar más fusiones Muchas veces te va a entorpecer las jugadas Obviamente un dragón de la devastación Quimera Tech está de lujo Incluso llevar 2 no está mal En caso que te falte alguna carta O que no quieras llevar por ejemplo doble vimana Está bien Pero ya llevar más de 2 fusiones Me parece una exageración Repito esto es mi opinión No quiere decir que sea la verdad absoluta Hay muchos cambios que le puedes hacer a este mazo Empezando obviamente por meter la ciber emergencia Aquí va a depender de lo que tú quieras quitar Puedes quitar lanzas prohibidas Porque tenemos ovni negador Entonces normalmente vas a estar negando Los libros del eclipse Los dark o las idp etc etc Sin embargo cuando te toca segundo Este mazo carece muchísimo de protección Por lo tanto si no quieres quitar las lanzas Puedes quitar un sidra Puedes quitar la droplet Incluso si no la tienes O puedes quitar una explosión del bombardeo Yo meto la droplet porque mira Tremendo cartón La verdad es que es una maravilla E incluso ya teniendo la explosión de bombardeo en el campo Puedes mandarla al cementerio Con el efecto de la droplet O como coste de las droplet Y listo Esto es en caso de que tengas doble ciber emergencia Les digo para mi 3 No se me parece un poco exagerado En cuanto consiga una copia Obviamente lo voy a meter A mi mazo Y más o menos lo jugaría de esta forma O quitando un sidra Y metiendo otra explosión del bombardeo Ahora la que en mi opinión sería La versión definitiva Una versión que yo jugaría Si es que tuviera todo a 2 y a 3 copias Me parece que jugaría de esta forma Con 3 náster Con 2 ciber emergencia Y así Entre 21 y 22 cartas Si quieres quitamos la droplet Y así Más o menos así Yo jugaría la versión definitiva Del ciber dragón Repito mi versión Ahora aprovecho El caillou máquina Que yo lo tengo refractivo La verdad es que se ve chulísimo No puedes meter otro caillou Únicamente el caillou destructor De estrellas Porque es máquina Es de luz Y es lo único Que te va a poder añadir La ciber planta De reparación Hablando obviamente De caillou Mientras tanto Versión más free to play Explosión del bombardeo También lo tienes en la pick up box Entonces Te agradezco Que me dejes en los comentarios Que te parece esta versión Se ve demasiado free to play ¿Crees que nos funcione Para rankear en pvp? Bueno En unos momentos Lo verás Yo creo que ni siquiera Vale la pena Explicar el mazo La verdad es que Es tan sencillo Como invocar tus monstruos Activar la habilidad Hacerlos de nivel 5 Bajar a nova Y después Encimarle el infinito Y luego si tienes Para hacer vimana De lujo El mejor campo Que yo he dejado Es dos vmanas Una lanza prohibida Y un ciber dragón Del infinito No digo que es impasable Pero es prácticamente impasable Porque si te tiran Un dark hole O un book of eclipse Bueno Tienes lanza prohibida Para protección Y luego si te tiran Otro dark hole Otro book of eclipse O un calis prohibido Tienes el ciber dragón Del infinito Y además tienes Sus dos negaciones De monstruos Por lo tanto El mazo se comporta Bastante bien Esta carta te ayuda Muchísimo En caso de que te nieguen Con droplet El efecto del infinito O del vimana Cronomalo Vas a poder destruir De todas formas Cartas de tu oponente Dejemos entonces El bla 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 Y vámonos Con las partidas En vivo Venga chicos Vamos a comenzar Primer partida Saint vs Saint Me he enfrentado A mucho Saint De hecho este mazo Particularmente esta versión Sin el callo Y sin las explosiones Estaba jugando Doble Herz y triple Soldado de la galaxia Casi Casi me lleva A leyenda 5 Estaba una partida De llegar a leyenda 5 De ahí tuve Una racha Bastante mala Tenemos Al Nyshter Descartamos Al Herz Y vamos a buscar Ahora que tendrá El rival Ok nos vamos a traer Al Sidra Y no se porque Baje al Nyshter Verdad Que estupido Ni siquiera había activado La skill Vamos a mandar Al Sidra Y vamos a Bajar Vamos a activar El efecto del soldado De la galaxia Tiramos Sidra Vamos a bajarlo A ver si nos deja Se siente timing Puede ser Diddy Cuervo Puede ser Effect Veiler Si es Effect Veiler Pues mira Estaría Goth Vamos A bajar Al núcleo Si De todas formas Voy a dejar Mis dos negadores Creo Si no tira Veiler Acá si se puede Aunque lo tire de hecho Creo que si podemos Dejar dos negadores Ok Tenemos al núcleo Con el núcleo Nos vamos a buscar Las Ver Planta Acá tenemos Un gran problema Y es que El rival Como es Mirror Lo más seguro Es que le tiren Caillou A nuestro Infinito A ver Ciberplanta De reparación Vamos a activar Dos efectos A la vez Podemos activar Ambos efectos Porque tenemos Tres Sidras En el cementerio Ok Regresamos Un Sidra Y nos vamos A traer a la mano El Caillou Destructor de Estrellas Tenemos ahora Nuestra poderosísima Skill Hacemos a todos De nivel 5 Tenemos por acá Al Nova Si Nos vamos a ir Directamente Por el Nova Nashter Más Como se llama Este crack El núcleo Me sorprende Su timing Me sorprende Su timing Vamos a Desacoplar Revivimos Si no me deja Revivir Vamos a Si es correcto Ese efect Veiler Vamos a activar El soldado De la galaxia Otra vez Para terminar Dejando al Vivana Descartamos Caillou Bajamos Y de todas formas Vamos a lograr Lo que queríamos Vivana Con estos dos Y vamos a dejar Al infinito Por acá Ahí estamos Papa Cyberdragón Del infinito Terminamos turno Pues un campo Bastante normal La verdad es que Este campo Ya no le mete miedo A prácticamente Ningún deck Cyber estilo inmortal Tira Alcidra Decto el náster Descarta Y yo creo que Lo vamos a negar Puedo aplicar El efecto Del infinito No Vamos a activar El efecto Del vimana Porque el del vimana Se rindió Con todo Y misplay Se rindió Pero era bastante Obvio Que lo iba a negar Venga chicos Vamos a pasar Siguiente partida Nos encontramos A un Japo Yuma y Astral Versus Zane Nos toca ir Primero Nice Me agrada Que está jugando Cyber estilo inmortal No muestra la skill Vamos a activar Entonces Cyber estilo inmortal Pum Enviamos un sidra Tenemos Soldado de la galaxia Si esta carta Es invocada De modo especial Si esta carta Es mandada al cementerio Puedes añadir a tu mano Otro ciber dragón En tu deck O cementerio Nah Mucho texto Efectos del Soldado de la galaxia Nos traemos Al soldado de la galaxia Ojo Se siente Que Al bufón Está bien Soldado de la galaxia Por dos Según yo Me puedo traer Del cementerio Uno Si esta bien Estamos joya Set nuestra Trampa Tenemos Cyber dragon nova Hacemos Special del nova Quien lleva Troll and Lockbeard Solo ese crack Una vez por turno Puedes acoplar un material Siu Nos traemos al sidra Nomás por las risas Para tener algo extra En el campo Además de la negación Del infinito Nada más por eso Tenemos la ovni Más Explosión del bombardeo Y puedo bajar Al cyber dragon Por tributo No es el caso Vamos a verlo Tenemos en teoría Dos interrupciones Que se pueden volver Hasta tres Si es que la explosión Del bombardeo Resuelve bien Que estará jugando Será la leyenda De los héroes Puede ser Puede ser la leyenda De los héroes Nos activa Die inesperado Vamos a dejar Que resuelva Y el Lotropo Horda de maldad Mandragora Horda de maldad Está jugando Horda de maldad Me gusta Me gusta Pero me asusta Caballero Ando bien excitado Horda de maldad Tres Cuatro Si el rival Puede activar El efecto Del caballero Unión de la horda Descarta Y Que es lo que hace Unión de la horda Manda al cementerio Dos monstruos Horda Uno de tu mano Desde tu deck Y añade un monstruo Horda a tu mano Desde tu deck Solo puedo usar Cada efecto Mientras esta carta Está en el cementerio Dice Puedes traer un monstruo Horda en tu cementerio Y seleccionar un monstruo Horda Añade ese objetivo A tu mano Este turno Puedes activar Invoca Horda De manera Ok Vamos a seleccionar Vamos a desacoplarle Una carta Nada más ¿Puedo activar El efecto Del caballero? Si, si puede La activa Lo voy a negar Me quedo sin materiales Pero el rival Se queda sin campo A menos que me saque Un cáliz Del De no se donde Negado Y Aquí Puras interrupciones Papá Y mira No necesitamos La ciberemergencia Bueno chicos Vamos a continuar Siguiente partida Vamos ahora Contra Gong Strong Mira nada más Que random Un Gong Strong Nos toca primero Puras partidas Yendo primero Y mi Kaiju Papá Vendo los unidos Será que nunca Podré tirar un Kaiju Acá es donde Quizás si se extrañe Tener la ciberemergencia Esta carta Esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedo presionar Un 2000 Ok Vamos a invocar Me guardo El ciber sistema Red Podría revivirlo Pero no Vamos a activar Ciber estilo inmortal Todo de nivel 5 Hacemos al Nova Obviamente Nova deidad Ahí está el buen Nova Y Vamos a dejar Al Infinity Con Su negación Y aparte Podemos hacer Hasta Dos Interrupciones Extras Gracias a la Explosión del Bombardeo No está mal Es un campo Normal Repito Este Maso Al menos esta Versión No te da Campos Extraordinarios Y en general El maso Siento que no te da Así campos Que tú digas Uff Esto es impasable Depende también mucho De la mano Del oponente Vamos a negarlo Creo que lo vale Está jugando Sol fazueño Vamos a tirar Al sidra Está jugando Sol fazueño Entonces Aquí es un 2x1 Eso está genial Porque el rival Gastó dos cartas Y nosotros Una negación Padrino No pues ya perdió Porque lo que tiene Se lo vamos a poder negar Y aparte tenemos Lanza prohibida Imagínate nada más Lo que te digo Tenemos sidra Bajamos Lanza Muchos masos Si se mueren De una Negación Hay otros masos Que te van a aguantar Un poquito más En este caso La sol fazueño No hizo Absolutamente Nada Chicos recuerden Más tarde Vamos a estar En directo Rankeando Y esperando A Yuri Eso es lo que más Nos interesa Vamos a esperar A Yuri Vamos a ver Que cartas Nos trae Yuri Para saber Si es que La planta Se queda En humo O se convierte En un deck Así bien Suculentamente Poderoso Nos toca Primero Abrimos doble Nashter Tenemos por acá Durante tu main face Manda Puedo descartar el Nashter Pero no tiene caso Mejor le vamos a hacer Normal Y de todas formas Vamos a revivir Normal Revivimos Acá por ejemplo Un Veiler Bien tirado Un cuervo Bien tirado Y a mimir Papá Vamos a hacer Todos de nivel 5 Nos vamos por el Nova Es que esto es muy sencillo El mazo es super lineal Tú tienes que llegar A tu Infinity De cualquier forma De la forma Que tú prefieras Con el soldado De la galaxia Con los Nashter Con los Sidras Como tú prefieras Pero tienes que llegar Acá por ejemplo Si me tiran Un buco Feclipse Me protejo Lanza prohibida Si me tiran Otra cosa Por ejemplo Un Calis Que me lo encadenan Ya lo puedo negar Y conservo Mis interrupciones Está jugando Dark Lord Pensé que era Wind Witch Calis Ok Estas formas Ya fuiste Ya fuiste Lanza Adiós En cadena Droplet Adiós Aquí se va a quedar Sin dos cartas De su combo Sumamente poderosas Porque Tiró dos cartas A la basura ¿Por qué a la basura? Porque no va a buscar nada Tiene que sobrevivir Con las dos cartas Que tiene en la mano Lo cual es Muy muy poco probable Lanza prohibida MVP De esta partida Venga Vamos contra Alguien de República Dominicana Por cierto chicos Llegamos a la meta De los 500 likes En el video De la Piku Box Por lo tanto El día de hoy También vamos a estar Regalando Algunas ofertas Una oferta Una oferta De 4 sobres Y una oferta De 10 sobres Para que estén atentos Ya que la dinámica Se hará en el stream Del día de hoy Tenemos Cyberstyle Inmortal Tiramos Al Sidra Tenemos Núcleo Del Cyber Dragón Efecto El núcleo Aquí la Cyberemergencia Digamos que me podría servir Creo que de todas las partidas Que he jugado Hasta el momento En esta Podría ser Donde la Cyberemergencia Podría salvarme Para seguir extendiendo Mi jugada Sin embargo Aún así Gracias a que el núcleo Me puede buscar El sistema Red O sea Sigo teniendo Combo Sigo teniendo Jugada Ok Nos traemos Cyberplanta Reparación La Cyberplanta Es una vez por turno El sistema Red No es una vez Por turno El Mictanus Que rayos Hace el Mictanus Selecciona Monstruo Que controla Tu adversario Cambia La posición De defensa Boca abajo No O si Si No No es esto El que cambia Es el Megatanus Lo siento Me confundí yo Un poquito Se replanta Reparación Que vamos a hacer Ahora Me puedo Buscar Añadir Prácticamente Todo lo del deck Le puedo tirar El Kaiju Algo acá Muy épico Que puedes hacer Es tirar el Kaiju Y luego absorberlo Con el Con el poderosísimo Infinity Pero Tenemos Nashter Se voy a poder Dejar mis dos negaciones Que rico Que rico Incluso Estoy pensando Que puedo Dejar hasta Tres Creo que si Me va a permitir Dejar hasta Tres Vamos a activar Cyber estilo Inmortal Ok Tenemos Por acá Al Nova Nova God Nova de Deidad ¿Saben por qué? Porque creo que puedo Hacer la fusión Y aparte Bajar otro mono Vamos a desacoplar Al Nashter Creo No estoy 100% seguro No me va a faltar Un mono Me va a faltar Un monito Para poder dejar La triple negación Vamos por el Cyber dragón Del infinito Nice Y puedo Hacer Nova Lo malo del Nova Es una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador No Una vez por turno Puedes acoplar Y después Revivir Ah caray No sé No dice que sea Una vez por turno No dice que sea Una vez por turno ¿Qué dicen? Lo intentamos Aunque También hay otro problema Que me va a faltar Un monstruo Para fusionar Entonces no No me la juego Vamos a hacer Arimana Porque me va a faltar Otro monstruo Aunque yo pudiera Revivir con el Nova Me iba a faltar Otro monstruo Ahora ¿Por qué no puedo Utilizar el efecto Este crack? Ah porque está en defensa Ya decía yo ¿Qué rayos? ¿Por qué no me deja Absorber a su monstruo? Pero es porque está en defensa Ojito con eso Si ustedes van a jugar Contra un Sidra Y por ejemplo Les toca ir primero Si pueden dejar Todo en defensa Mejor Así se evitan Que el Que el Infinity Les robe Adelantamiento de sincronía Un monstruo de sincronía De tuve que extra En el perrillo Adiós Tenemos al Vimana La radiación está a God Vamos a poder negar Dipsy Diva Negate Padrino Ay que estúpido No hice lo No hice lo correcto Ha sido más estúpido Bueno no importa Digamos Hagamos de cuenta Que no importa Cuando realmente se importa Los escarchos El escarchos Puede tirar 3 y 2 son 5 y 7 son Ya ni sé contar Son 12 Me tira Droplet Doble explosión Del bombarde Ok Ah rayos Aquí si fue Miss Click De mi parte Ay no puedo negarlo Porque me encadenó Precisamente La radiación Mal Todo mal aquí Todo todo mal Se ve riquísimo El los ártico Polar Polar y Ah se perdió Se rindió ¿Por qué? Porque de todas formas Lo iba a negar Pero bueno Con todo y Miss Click Con todo y sin Ciberemergencia El mazo jala God Venga vamos a pasar A la última partida Vamos contra el FBI Sherry Versus Zane Ojalá que me toque Segundo en alguna partida Por fin En la partida Para subir de rango El rival tiene Racha de 12 victorias Esto va a ser épico Señores Trae Revolution 12 victorias Va encadenado Riquísimo Aparte es el FBI Está jugando zombies Uff Creo que ya fuimos Esto es counter Esto es counter Porque gracias al mundo zombie Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer nada Porque esto pide Bueno esto si lo puedo hacer Pide dos sidras Pero no tengo nada buscable O sea la magia de fusión No es buscable Luego esto pide dos monstruos Máquina Esto no pide máquina Podría ser al Vimana Si Podría ser al Al Zenmines No es Zenmines Al de cuerda También Esto pide máquina El Cyberdragón del infinito Pide máquina Nos puede Fastidiar muchísimo Vamos a ver Beatriz Beatriz Ok es la versión Con Orcus Orcus Es que esta versión En vez de recibir un nerfeo Recibió un boost Ahora ya puedes llevar O dos arpas O puedes llevar Dos caballeros De pesadilla Ya que Beatriz Salió del pool Delimitadas a tres Y ahora está Limitada A una copia Lo que ya no puedes llevar Es el campo Creo que esta versión Solía llevar el campo Ahora ya no puedes Llevar el campo Ok Va a tirar La varita mundial Perfecto Remueve a la varita Para traer Esto es Caballero de pesadilla Orcus Si me va a dejar Dingirzu Dingirzu Más Valargot Galatea Refra Que rico Que belleza Más Beatriz Lo veo muy complicado Muy muy complicado Necesitaría No Súper difícil Imposible Es que es imposible Nani Que es esto Una vez por turno Puedes traer un monstruo En tu campo Cementerio Después selecciona Una carta Orcus O legado mundial Que controles Ningún jugador Puede seleccionarla Con efectos de cartas Este turno Mira nada más Pon que Dingirzu Ok La Banshee Todo zombie Buen counter Counterazo En la última partida De papá Y aparte robé Bueno mira No está mal Robar el Kaiju No está mal Se viene el Valargot Valardeidad Al campo Pero que hacemos La pregunta es Que hacemos Vamos a quitarnos Al Valargot De encima Tenemos la skill Vamos a mandar Es que Ni aunque tuviera La magia de fusión Podría ser mucho La verdad Núcleo ciber dragón Lo que puede hacer Es su trampa Acá vamos a ver Que va a cerrar Destierra Al sincronecro Y El Dingirzu Ok Ciber sistema rep Si Porque la ciber planta Ya la tenemos Venga ciber planta Papa Añada tu mano Un monstruo de luz Si Otra era el Lashter Pero mira El Lashter nos dice Que si esta carta Es invocada De modo normal O especial Puede seleccionar Monstruo máquina O sea no va a revivir No va a revivir Absolutamente nada Entonces mejor Me traigo al Herbst Me sirve como coste Y además Me va a buscar algo Tiramos Herbst Bajamos Es que eso es lo que Nos fastidia muchísimo Si quieres añadir a tu mano Pues desde el deck Vamos a acelerar Lo más que se pueda Soldado de la galaxia Tenemos Doble soldadito Avispato Vimana Cronómalo Que hago Que hago El avispato Está bien Pero no va a poder Hacer otra cosa Y el Vimana Pues también está bien Pero no me ayuda demasiado No puedo ni revivir Con el sistema Red Porque no es máquina Así que Buen counter El rival Sigue ganando Sigue triunfando Y nosotros Pues como siempre Perdimos en la promo Y bueno chicos Pues hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mi Ya saben que si es así Me pueden apoyar muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Suscríbanse al canal Para no perderse De ninguna novedad Les voy a dejar El link de este deck En la descripción Y también está apareciendo En la parte derecha De su pantalla Sin nada más que agregar Me despido Y nos vemos La próxima